Hoy a las 9 de la noche hora española nos enfrentamos al Sevilla en un partido pues clave para la lucha por la Champions Un Sevilla que ahora mismo va segundo con 57 puntos, 29 partidos jugados y nosotros cuartos, 54 puntos, 28 partidos jugados Es decir, nos quedan dos partidos más, el de hoy y el del partido que hemos aplazado contra el Rayo en el Camp Nou Con lo cual pues hoy es un partido como he dicho clave para asegurar aún más la plaza Champions Y bueno, el Sevilla que pues de los últimos 5 partidos en Liga pues viene de empatar 4 y ganar 1, nosotros de ganar todos Y bueno, lo que sí es verdad es que nos suele costar mucho, nos suele costar mucho cuando venimos del parón Es una de las cosas que el Barça yo creo que debe de mejorar Y veremos hoy si el equipo pues digamos que la mejora o no, yo espero que sí Yo espero que hoy el equipo digamos que no note y que siga con la racha que tenemos de victorias y sobre todo de buen juego Porque lo he dicho, o sea, cuando, y esto lo digo por el Barça, pero es extrapolable, creo que lo he dicho bien A muchos clubes, que lógicamente pues hay muchos equipos que se quedan sin sus mejores jugadores durante el parón Y luego vuelven y a lo mejor pues hay futbolistas que están más cansados, otros que no, otros que... Son muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas Y sobre todo el hecho del equipo en sí, porque en este caso el Barça que viene de estar en una muy buena dinámica Pues claro, ha llegado el parón justo, además veníamos de ganar 0-4 el Madrid O sea, justo pues viene ahí el parón y ahora habrá que ver, ¿no? Que mantenga pues esa misma dinámica, sobre todo que mantenga, como he dicho, ese mismo juego Y bueno, a ver, el Sevilla lógicamente es un equipo muy peligroso, es un equipo que tiene una muy buena plantilla Y desde luego el Sevilla va a venir a ganar, o sea, está claro que el Sevilla va a venir a ganar Porque necesitan los tres puntos, sí que habrá que un empate Un empate tampoco yo creo que sería más resultado para el Sevilla Pero desde luego yo creo que van a salir a ganar el partido Porque saben que tienen plantilla para ganar al Barça y a cualquiera Pero yo pienso que, bueno, que si seguimos jugando como venimos jugando estos últimos partidos Pues yo pienso que, a ver, no voy a decir que lógicamente que va a ser fácil ganar el Sevilla Porque, bueno, aunque estemos en la época de Guardiola, ganar el Sevilla pues es, siempre es un rival muy difícil Aunque sea en el Camp Nou Pero yo pienso que, bueno, repetir, que si seguimos jugando como venimos jugando Con el apoyo de la gente Yo pienso que hoy el partido se puede sacar Se puede sacar, lógicamente va a costar Porque, bueno, repetir, el Sevilla es un gran equipo, muy buen equipo Por algo está segundo Pero desde luego yo pienso que hoy podemos hacer pues un gran partido Y llevarnos una gran victoria Yo pienso, yo lo creo Y lo he dicho, va a ser muy importante Después del parón, volver a ganar Volver a recuperar, pues esa, lo he dicho, no Bueno, más que recuperar, seguir con esa racha De victorias Y sobre todo, pues lógicamente Reforzarnos más a la hora de asegurarnos la plaza de Champions Que para mí ese debe ser el objetivo Porque, claro, después de lo que vimos ayer en Vigo Yo creo que la liga está prácticamente imposible Porque, vamos, aunque ganemos hoy Ganemos el partido aplazado y ganemos los partidos que nos queda Es imposible que el Madrid vaya a conceder puntos Teniendo en cuenta lo que pasó ayer Que, bueno, ya lo vimos Tampoco hay que decir mucho más Pues lo he dicho O sea, lógicamente Nosotros hay que ir a por nuestro objetivo Que es meternos entre los cuatro primeros Y una vez ya que matemáticamente Estemos entre los cuatro primeros Pues bueno, pues entonces ya Ya se verá, no sé Hay posibilidades de ganar la liga Pues vamos a por ella Pero, bueno Yo pienso que En mi opinión, por lo menos El objetivo debe ser ese Meternos entre los cuatro primeros Hasta que matemáticamente Ya estemos clasificados a Champions Luego pelear la Europa League Si se puede ganarla, pues perfecto Y en el caso de que De que se pudiera ganar la liga Pues bueno, pues ya se vería Pero, pero desde luego Me da a mí que no Pero bueno, lo he dicho El objetivo debe ser ese Como he dicho En mi opinión En mi opinión Y bueno, veremos hoy Veremos hoy el Barça como sale Como estáis viendo la convocatoria Hay alguna que otra novedad Por ejemplo, ese niño de esta no entra Ha entrado el portero Del filial del Barça de Karevic Y bueno, pues a ver Aún así, lógicamente Es una convocatoria muy parecida A las anteriores O sea, no cambia casi nada Pero bueno, veremos Veremos con qué alineación Sale hoy Xavi Me imagino que No creo que reserve a muchos futbolistas Y que es verdad que este jueves Pues tenemos Europa League Está claro Pero tampoco creo que Yo creo sinceramente En mi opinión Que va a reservar más futbolistas O va a hacer más rotaciones No creo que muchas Pero va a hacer más rotaciones En el partido Europa League Que en el partido de hoy Porque yo pienso sinceramente Que el partido de hoy Es más importante Que el del jueves Sinceramente Así que yo creo Que bueno Que el Barça Pues el once Xavi yo creo que va a ser Ter Stegen Jordi Alba Dani Alves Luego imagino que Piqué Araujo Luego No descartaría Pues Bueno, busqué 100% Pero no descartaría Que De Jong se quedara En el banquillo Y apueste por Pedri y Gabi Yo creo que ahí puede estar Alguna rotación Pedri y Gabi En el centro del campo Luego Y arriba Pues a Guamillane Yo creo que 100% Dembélé Y Ferran Yo creo que ese va a ser El once De Xavi Y bueno Veremos Veremos Que tal A lo mejor Si que es verdad Que a lo mejor Puede poner a Memphis En vez de Guamillane Y reservarle para el jueves Puede ser No lo sé Pero recordemos que Memphis Viene de jugar con Holanda Bueno, con Países Bajos Y Y a Guamillane No O sea, Guamillane Ha ido con su selección Con lo cual Yo creo que Pondrá a Guamillane Dembélé tampoco Poggio con su selección Y Adama tampoco Y bueno Ferran sí Así que bueno Tampoco me sorprendería Que ponga Adama También puede ser Y a ver si Una vez por todas Vemos a Adama y Dembélé Como titulares Que creo que Desde que llegó Xavi Pues No Bueno Desde que llegó Xavi no Sino desde que llegó Adama Porque cuando llegó Xavi No estaba Adama Pero desde que llegó Adama No hemos podido ver a Adama Creo, a lo mejor me equivoco Pero creo que nunca Hemos visto a Adama y Dembélé Creo que juntos sí Pero como titulares no Y yo creo que Que puede ser Muy interesante Tener a dos fueristas Tan rápidos Y con tanto desborde En las bandas Pero bueno Xavi sabrá Xavi Me imagino que tendrá un plan Y veremos Veremos qué tal sale Yo lo he dicho Yo Estoy confiado en el equipo Yo confío en que hoy Hagamos un gran partido Que se va un buen Barça Como Como en estos últimos partidos Y Y que nos llevamos Nos llevemos Estos tres puntos Que también es muy importante Aparte de los tres puntos Pues conseguir Pues Si se puede Una victoria Pues Holgada Una victoria holgada Básicamente para Coger confianza Coger confianza Así que bueno Lo he dicho También aparte de los tres puntos Hay que tener en cuenta Que El gol a Veras Que bueno No sé si el gol a Veras Aquí cuenta No estoy seguro No lo sé No sé si Creo que no sé Si solo cuenta Cuando Cuando eres primero No sé si cuando Estás peleando Por ejemplo En este caso Por la Champions Pues no sé Si contaría En el caso De que haya algún empate Entre Barça Y Sevilla En puntos No sé si contaría El gol a Veras Por ejemplo Imaginémonos Que el Barça queda El Barça queda Quinto Y el Sevilla cuarto Pero con los mismos puntos No lo sé Porque El quinto Se iría a Europa League Y el cuarto a Champions Pero claro Estarían empatados a puntos No sé si ahí contaría El gol a Veras Esa es la duda Que tengo yo Sé que Cuando Lógicamente Pues el primero y el segundo Empatan a puntos Se decide por el gol a Veras Pero no sé si En la pelea por la Champions Pues no sé si El gol a Veras cuenta Pero por si Acaso No lo sé Pero por si acaso Yo creo que Aparte Lógicamente De sumar los tres puntos Que es lo más importante Pues también hay que tener en cuenta Si Si cuenta Va la redundancia Pues el gol a Veras Pues también hay que tenerlo Pues eso no en cuenta El hecho de que En el caso de que empatáramos a puntos Pues nos puede beneficiar Porque recordemos Que el partido de ida Fue 1-1 1-1 en el Pizjuán Así que con una victoria Con un 0-1 Ya tenemos el gol a Veras O sea un 1-0 Perdón Pero desde luego Lo he dicho Es que no lo sé No sé si Para la lucha por la Champions No sé Para la plaza por la Champions No sé si contaría o no Pero bueno Lo importante son los tres puntos Que de sumarlos hoy Pues nos colocaríamos Creo que Sí Serían Segundos Nos colocaríamos segundos Con los mismos puntos Tanto Sevilla Como Atlético de Madrid Pero con un partido Menos nosotros Con lo cual Pues es muy importante O sea Muy importante Esta victoria Estos tres puntos Así que veremos Veremos qué tal hoy El equipo Y nada Lo voy dejando por aquí Dejadlo en comentarios Todas vuestras opiniones Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Gracias Gracias